Dos horas son vitales para que A.B. Ágreda pueda superar el crítico estado de salud en el que se encuentra. Así lo informó hoy Luis Bromley, director del Hospital Almenar. Escuchemos. A.B. Ágreda tiene más del 60% del cuerpo quemado y continúa luchando por su vida. Se encuentra dentro de los dos días claves para asegurar su recuperación. Dentro de estas 72 vitales horas después de la quemadura, ella ya logró superar 24 de las mismas. En este momento se encuentra hemodinámicamente estable. Esperemos a que logre superar las 72 horas y esas posibilidades van a ser mayores. No tiene signos de infecciones mayores y sus órganos internos están respondiendo adecuadamente. El director médico del Hospital Guillermo Almenara señaló que A.B. Lisset Ágreda Marchena necesita 10 operaciones. Solo dos se han realizado hasta el momento. Se le han realizado dos cirugías hasta el momento. La primera de ellas en miembros superiores. La segunda de ellas ayer en la mañana en el tórax para fasiotomías, para descomprimir músculos, para descomprimir tejidos que estaban atrapados dentro de la quemadura. Ella tiene más de un 60% de superficie corporal comprometida. Cuero cabelludo, cara, cuello, tórax, abdomen, miembros superiores y glúteos. Una vez superada la etapa de estabilización, los especialistas médicos empezarán a trabajar en la regeneración de la piel. En esta etapa de estabilización hemodinámica, de recuperación de fluidos, de electrolitos, de administración de sangre, puede durarnos dos o tres días. Posteriormente ya iniciamos una etapa de curación propia de heridas, lo cual significa en primer lugar retirar todo el tejido cicatrizal malo, el tejido necrosado, el tejido quemado. Y sobre esas áreas empezar a colocar injertos propios de su cuerpo inicialmente para procurar regeneración de piel. Los familiares de la joven estudiante de negocios internacionales, natal de Cajamarca, hicieron un pedido de ayuda a toda la ciudadanía. Se está requiriendo unidades de sangre. No nos han dicho la cantidad, ya que las operaciones van a ser. Nos dijeron la universal, que exactamente pueden acercarse al banco de sangre dando su nombre completo de mi prima. La hermana de la madre de A.B. Lisset recordó el terrible momento en el que llegó al hospital y logró ver a su sobrina. En el momento que la llevaron a la primera intervención, ahí fue ya donde recién le he visto su carita, su rostro, que era prácticamente desfigurado, ya estaba hinchada toda su cara. Bueno, nosotros sabemos que es ella, pero ya no, no es reconocible, no, no se le conoce. Los médicos señalan que la parte más dura de la recuperación de la joven será la psicológica, pues desde el brutal ataque, ella no es consciente de la situación que atraviesa.